Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review en el canal chicos Hoy vamos a probar este juego llamado Wild Clats, espero como siempre que les guste de ustedes por favor no se olviden de apoyar el video con su preciosísimo like chicos Es un juego que está nuevo, me lo recomendaron, es online, se fue en modo vertical, espero como siempre que les guste de ustedes por favor no se olviden de apoyar el video con su preciosísimo like Bueno, hace un momento empecé, no podía entrar bien, no podía loguearme bien con mi cuenta de Play Store, pero bueno finalmente logramos entrar Y tenemos varios modos de juego chicos, dice conquistar, bueno conquistar, dice campo de trigo, defensa del lago, supervivencia, campo de hielo, jefe cementerio Ok, no se básicamente cual es la diferencia entre cada uno de ellos, vale, pero, a ver, que te explicamos esto que dice supervivencia Pelea, bueno, pelear entre todos, sobrevivir hasta el último ganar, ok, vale, vamos a hacer esto A ver, escojamos este tipejo de acá Vale, ahora si me sé, o sea, escogiendo cada una de las opciones nos dicen que es lo que tenemos que hacer En este caso, me dice que tenemos que sobrevivir, básicamente como un battle royale, no, o sea, una batalla campal entre todos Y el último que quede es el que gana, bueno Haz tu mejor esfuerzo para sobrevivir, vale, ok, aquí estoy, ¿cómo disparo? ¿Cómo disparo? Vale, vale, no, no, no sé cómo disparar Ah, ok, sí, 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 para disparar tengo que Vale, vale, venga, venga, venga Vale, es un poquito complicado porque para disparar tengo que Vale Vale, bien Para disparar tengo que tocar en la pantalla, chicos, vale, y veo que se va recargando automáticamente Pero mi personaje casi no corre No entiendo por qué, no entiendo por qué no corre Bien Ok, y esto, esto nos va cerrando Bueno, ¿hacia dónde se supone que tengo que ir? Por aquí me puedo pasar Ah, sí me puedo pasar por aquí, vale, no sabía esto Puedo atravesar, ¿no? Vale, venga, venga Oh, my God, me van a matar por aquí Dios, 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 Dios Vale, venga Oh, me mataron Vale Quedamos Eh, tercero, número 3 Bueno, vale A ver, hay cosas que quiero decir La movilidad Eh, ven, ganamos Bueno, por lo menos quedamos en 3, vale La movilidad no es que esté muy buena Vamos a volverlo a hacer, ¿eh? Ese está bueno, o sea, por lo menos es que es pelear contra todo La movilidad no es que esté súper buena No sé si será porque el personaje apenas está empezando Pero me cuesta un poquito movilizarme O sea, se queda un poquito, es un poquito lento Y al tocarle la pantalla para dispararle No sé, no sé Mejor que hubiese estado en modo En modo horizontal, de verdad Mira, es que es un poquito lento para moverse Vale, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es esto? Vale, vale, ok Oh, vale, venga, venga No sé, mi personaje es lento Oh, veis, empezó a venir esto ¿Qué hay aquí? Vale, matamos a uno ya, por lo menos ¿Qué es esto? ¿Una poción? Oh my god, venga para acá Espera, aquí nos cargamos un poco Oh, 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 oh ¿Lo maté? Sí, parece que lo maté Vale, bien, 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 bien Ok Cuidado, cuidado, cuidado Que me quieren Oh my god Esto me va Vale, el tipo ese que está acá Este de acá está que ya muere Vale Vale, venga, venga, venga Disparale, disparale, disparale Disparale, disparale Disparale, no puedo creerlo ¿Por qué me muero tanto dispararle? Vale, otro más Bien Quedamos tres vivos Esto es una poción Sí Vale, acá tengo otra poción Bueno A ver A ver, por aquí están Esto se está cerrando Esto es como el círculo este, ¿no? Bien, vale Me la escondo Me la escondo Oh, juego terminado ¿Qué pasó? Gané No me la creo O sea, gané Gané, vale Me la estaba escondiendo un poco al tipo Porque ya nos estaba cerrando la Estaba cerrando el círculo Digámoslo así, ¿no? Bueno, pues Sí está chévere, ¿vale? Pero Pero la verdad es que Está un poquito complicado El manejo de los controles O sea, no sé No me acostumbro todavía Pero está muy bien, ¿vale? Eso era supervivencia A ver, ¿qué es esto? Campo de Trigor Recoge y conquista 10 cristales Para ganar Conquista y recoge 10 cristales Para ganar, ¿vale? Esta es una opción Defensa del lago Destruye la base enemiga Para ganar Bueno, esta también Este también estaría chévere A ver, está Jefe cementerio 5 jugadores contra 1 De jefe Cuanto antes lo mates Mayor es la recompensa Este de acá Rodar la pelota Matar enemigos Para arrebatar estrellas Bueno Defensa del lago Vamos a jugar Defensa del lago No sé Probemos todos los modos Que tenemos, ¿vale? Para ver qué tal va Destruye la base enemiga ¿Cuál es la base enemiga? Este soy yo A ver, ¿cuál se supone Que es la base enemiga? Ah, ¿la de color rojo? Vale, vamos Aquí tenemos este tipo Mira Vale Pero se fijan Que es como más potente, ¿no? Vale, ¿murió? ¿Lo matamos? Venga, venga, venga Vale, voy a dispararle Que por aquí creo que está Míralo Vale, se vino para acá Se vino para acá Vamos a dispararle Hasta que muere Bien, ya murió Ya murió O sea, deja una poción Vale ¿Para qué hace? Esto es como un escudo No sé Bien, ahora vamos a destruir esto Vale, vale, vale Vale Se supone que Vale, venga Aquí, aquí Aquí matamos a estos, ¿no? Ok Vale, bien Oh, me mataron Puedo revivir nuevamente Ok Perfecto Casi estábamos para destruir esa, ¿no? Pero en sí el personaje sí es lento, chicos Hay unos que tienen unas armas mucho más potentes Si ustedes las ven, ¿eh? Vale Aquí vemos tres Imposible que no matemos a este tipo Claro Vale Ay, no entendía, chicos Es que esas cosas también disparan O sea, no me había fijado en eso Créanme O sea, las torres también se defienden Yo por eso decía ¿Pero por qué me están matando así como tan rápido? Vale Esta caja de acá, sí Vale Bien, ¿qué es esto? Una poción Vale, me la tomo Gracias Bien, vale Me voy a correr por acá Ok Opale Opale Cuidado Cuidado Alguien que me ayude por acá, chicos Bien Lo maté Lo maté Perfecto Lo maté Lo maté Lo maté Y tomo esta poción Vale Este tipo Oh, me va a matar Córrete Córrete, 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 córrete Por favor Necesito una poción Estoy que muero Vale Estoy que muero Me voy a proteger con esto Bien Vale, vale Bien, bien, bien Perfecto Acá tenemos a este Veo que hay otros Que tienen otros personajes, chicos Imagino que eso con el tiempo Podré ir, no sé Consiguiendo otros y cosas, ¿no? Mira, se tira como unos Unos dulces Vamos Cuidado Perfecto Oh, me mataron ¿Cuánto vamos? No sé Parece que ninguno ha logrado Dañar ninguna torre Pareciera, ¿no? Oh, vale Pero esto sí Vamos, vamos Bien, perfecto Lo matamos Ay, nos quitó una torre No sé Por aquí hay uno De esos Mira, esto es que Tienen granadas Y cosas Oh Dios Ahí se armó Mejor dicho Se armó La fuerte Ahí, vale Vamos a irnos por acá Es que también puedo Atravesar estas cosas, ¿no? Sí Pero sí El personaje es bastante lento No sé si todo Pero parece que todos son así, ¿no? Bien Veamos esto aquí Dios mío Mi arma se demora bastante En recargar Mira, o sea Mira, mira Mira cuánto me demoro Para recoger esto O sea Oh my god Venga Así que muero ¿Dónde me puedo recargar? ¿Por acá? Ok Parece que aquí es como Donde me puedo recargar Vale Vamos a recargar un poco Y salimos nuevamente ¿Vale? Esto de destruir Eso está como complicado Chicos Creo que es mejor El modo de supervivencia Este, no sé O sea Es un poco difícil Aunque aquí tenemos Esta torre ¿Vale? Oh my god Pero mira Es que son muy fuertes Ya casi la tenemos ¿Eh? Ya casi tenemos esa Vale No están No Nos han atacado bastante Vale ¿Perdimos? Sí Perdimos chicos Bueno No logramos ganar nada Pero bueno Por lo menos Probamos de ese modo Vamos a jugar La de supervivencia Que es como la mejor cita ¿No? Sigo sin poder acostumbrarme Mucho a los controles ¿Vale? Eso es lo único Que tengo para decir Se mueve un poquito Lento el personaje Pero bueno Igual está entretenido Así que vamos a hacerlo Una vez más en esta Bien Vale Mira Eso es lo máximo Que va mi personaje Ahí Ojo Venga 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 Me escondo por acá Así que tenemos A este Bien Vale Matamos uno Quedamos nueve Oh my god Si puede ser Me robo eso Vale Vale Corramos 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 Bien Vale 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 Y vale Muy bien Ojo Ojo Que cuantos quedamos Vivos Cinco Quedamos cinco Vivos Me voy a poner Esto que es un escudo Se va cerrando Es el punto ¿No? Oh Bien Quedamos dos vivos Nuevamente Chicos Oh Estoy disparando Hacia donde no es Vale Venga Vale Me pongo este escudo Esa que me mata Chicos El tiene toda La vida Y yo no Oh Vale Aquí Aquí nos estamos Dando duro Oh Me ganó Wow Chicos Estuvo súper buena De número Dos Pero bueno Es que se me dificulta Todavía un poco Pero vale Ahí vamos A ver Que me he ganado Me he ganado Por ahí unos cofres Dice No sé Algunas cosas Bien Vamos a hacerlo Vamos a jugar una vez más En supervivencia Y dejaremos La review Vale Pues este es el modo Mejorcito que tiene El juego al parecer Sinceramente El modo supervivencia Hemos logrado llegar Bastante lejos Hemos estado haciendo partidas Hemos ganado Hemos quedado segundo Pero hemos hecho Muy buenas partidas Vale Como sería De este juego Donde fuese En modo horizontal Chicos Sería genial Pero es que sabes Que me voy Teniendo cuenta Que aquí hay tipos Que ya son muy profesionales En esto Mira 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 Todo lo que tienen Oh Vale Ya estamos Que casi Casi mato A este tipo De acá Bien Ya estaba Que moría Bueno Quedamos Seis La verdad Que me puedo pasar Por aquí No me acordaba Por aquí Se están dando Plomo Mira Oh Me protejo Un momento Y me llamo Roy Troy En el juego Vamos Vale Venga 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 Vamos Para acá Vamos Para acá Vamos Para acá Ok Oh Oh Vamos Vamos Vámonos De aquí Vámonos De aquí Carguemos Un poco Quedamos Dos nuevamente Quedamos Dos Y siempre Queda un tipo Que está bien Cargado ¿Eh? Él sabe Que estoy Por aquí Venga Oh Vale No Si Tiene unas Armas Que disparan Mucho más rápido Chicos Eso es lo único ¿Vale? Quedamos de segundo Nuevamente Pero Bueno chicos Venga Vamos a dejar Entonces La review Del juego Por aquí Cosas para decir El juego Está bastante Chévere Pero bueno Me hubiese gustado En general Que fuese En modo Horizontal El jugador Se mueve Pero te Te cuesta un poquito De trabajo Movilizar Porque es un poquito Lento Aunque me imagino Obviamente Que el juego Como vemos Que hay cofres Y todo esto A medida que vayas Avanzando Tendrás Mejores armas El arma que tenía Pues es el arma Principal Con el que se empieza Y como ustedes Pueden ver Pues se demora Bastante en disparar Aún así Hicimos Una muy buenas Partidas Creo yo ¿Vale? Chicos Espero que les haya gustado Una review Más en este canal Ustedes por favor Se invita por el video Con su preciosísimo like Hasta la próxima Muchas gracias Por estar aquí Chau chau